El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Este año la Organización Mundial de la Salud quiere hacer un llamamiento a los países para que aumenten los impuestos del tabaco. Esta adicción está socialmente aceptada y es habitual salir a la calle y encontrar a personas fumando. El tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas en el mundo. Los más importantes en España son el cáncer de pulmón, el infarto de miocardio, el infarto agudo de miocardio y la bronquitis crónica. El 2 de enero de 2011 en España entró en vigor la nueva ley antitabaco. Desde entonces hasta ahora muchos han querido dejar de fumar. Uno de los métodos que se han puesto de moda es la hipnosis. A través de la hipnosis lo que tratamos es esa creencia que hay en la mente subconsciente de la persona de que realmente fumar no la va a matar. Nadie piensa que le puede pasar, pero lo cierto es que cada año aumenta el número de muertes por esta adicción. Miguel Ángel Salas asegura que el 87% de las personas a las que ha practicado el método han dejado de fumar. Por su consulta han pasado más de 200. La hipnosis tiene éxito siempre, y digo claramente siempre, cuando la persona tiene un deseo claro de abandonar el tabaco. Hay personas que aseguran haberlo intentado, pero no han podido dejarlo. He intentado con los métodos nuevos, pero no hay forma. Otras que sin fumar también les afecta. El tabaco cuando estoy en un sitio que la persona fuma me molesta muchísimo. Y otros que se han planteado dejarlo hoy. Llevo toda la vida fumando, y a partir de hoy me voy a plantear dejar de fumar. Pero todos coinciden en que fumar es perjudicial para nuestra salud y para los que están en nuestro alrededor.